La Oficina del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales en San Gil está haciendo el llamado a la comunidad para que eviten ser víctimas de los delincuentes quienes se hacen pasar por funcionarios y están pidiendo dinero para otorgar servicios que son totalmente gratuitos. Varias denuncias han llegado a la Oficina del Sistema en San Gil por parte de la comunidad, quienes han informado que personas haciéndose pasar por funcionarios de esta dependencia han pedido dinero para algunos trámites o ayudas, situación que no es cierta ya que estos servicios son totalmente gratuitos. Las quejas que se han recibido es que la gente ha llamado para decir que los están llamando, que deben consignar una suma determinada de dinero para que les bajen la clasificación, para que los inscriban a programas sociales, para que les den subsidio de vivienda, información que es totalmente falsa, porque primero que todo el SISBEN solo es una base de datos en la que deben estar para ser seleccionados en programas sociales y para tener acceso a salud subsidiada. Sin embargo, los programas sociales los seleccionan directamente desde Prosperidad Social. Ninguna selección se hace acá desde el municipio o desde la Oficina del SISBEN no se hace ninguna selección a esos programas. Si la comunidad tiene algún tipo de inquietud pueden comunicarse al número telefónico 723-7800 o dirigirse directamente a la Oficina del SISBEN ubicada en el primer piso de la Alcaldía de San Gil. Bueno, primero que todo es reiterarle a la comunidad de que el SISBEN, la clasificación del SISBEN, no la otorgamos directamente acá. La clasificación la otorga directamente el Departamento Nacional de Planeación con la información que nosotros hemos recolectado previamente, ya sea al momento de hacer una nueva encuesta o al momento de hacer alguna modificación. Los trámites del SISBEN son gratuitos, son trámites que se deben realizar personalmente en la oficina y a las únicas personas que vamos a llamar es a las personas que han venido previamente a la oficina, han hecho la solicitud de encuesta y por tanto pues nos debemos comunicar única y exclusivamente para decirles si le vamos a ir a hacer la encuesta en la mañana o en la tarde, nada más. Esas son las únicas llamadas que reciben del SISBEN. Ah, o también cuando de pronto por algún tipo queda en verificación la ficha, son llamadas que hago exclusivamente yo como coordinadora de la oficina, me comunico, me presento y siempre deben venir a hacerlo a la oficina. O sea, no se hace nada por teléfono. Y no se pide dinero. Y no se pide dinero. Todos los trámites en la oficina del SISBEN son completamente gratuitos. Gracias.